Porque queremos informarte, no dice la verdad como es. El juez Anthony Cuevas ordenó el arresto inmediato del presidente de Luma Energy, Wendt Stensby. El gobierno federal insiste al Supremo que si Puerto Rico no pagan impuestos federales, no hay beneficios. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutió de lleno el estatus político de la isla en vista sobre el caso de la aplicación de beneficios de un programa federal a los residentes de la isla. Ordenan lockdown en todas las cárceles por repunte del COVID-19. Quedan suspendidas todas las visitas, traslados y actividades, ordenó la secretaria de corrección. El Senado aprueba proyecto que elimine escolta a exgobernadores que renuncien. El proyecto de la Cámara 19 pretende aclarar este interrogante que se generó con la renuncia de Ricardo Rosselló. Para más detalles, visitan odysel.com. Reporto para ustedes, Yailin Rivera. ¡Gracias! ¡Gracias!